La nueva modalidad de pico y placa ha sido rechazada por un número significativo de ciudadanos. A causa de ello, desde el Congreso proponen avanzar en la discusión de un proyecto de ley que pretende reducir el costo del impuesto vehicular de acuerdo a las horas en las que se pueda transitar sin restricción. Si en un lugar, por ejemplo, no hay pico y placa, ahí no habría descuento. En el caso de Bogotá, donde más o menos son 15 horas diarias, las estimaciones que nosotros sabemos es que este descuento llegaría más o menos al 20%. A juicio de Fonero, además de ser justo con el bolsillo de los bogotanos, podría ser una estrategia para controlar las decisiones de los mandatarios distritales. Y vemos que en la práctica le están expropiando el carro o el uso del carro a los ciudadanos durante tiempo significativo. En el caso de Bogotá, son 15 horas al día. Los cabildantes de la ciudad no se quedaron atrás y lanzaron duros cuestionamientos tanto a la medida del pico y placa como al incremento del costo del pasaje en Transmilenio. Los bogotanos van a tener que pagar 58 mil pesos al día o 464 mil pesos mensuales para poder usar su carro. Quieren sacar más dinero para seguir desviando esos recursos a Transmilenio. Lo que hay que hacer es renegociar ese contrato. Lo que hay que hacer es evaluar la constitucionalidad y la legalidad de esos contratos para que aquí los únicos que ganen no sean los operadores, sino que gane la ciudad y ganen los ciudadanos. Por ahora, el proyecto de ley está a la espera de una votación en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, con una ponencia negativa por parte del Pacto Histórico. ¡Gracias! ¡Gracias!